Hola, hola. Un gran, gran gusto saludarles. Mientras empiezan a llegar, voy a tomarme rápidamente un sorbo de mi té. Lo iba a hacer antes de salir al aire. Y aprovecho entonces para compartir este rato con ustedes. Qué maravilla que estén acá, ya sea que estén viendo este video en vivo, ya sea que lo estén viendo en diferido. Para mí es un gran gusto compartir estos espacios con cada uno de ustedes. Mi nombre es Karen Vega. Tengo el gran gusto de dedicarme al coaching de transformación, al coaching de potencial humano. Y tengo el gran gusto de entrenar, de capacitar a otras personas que quieren aprovechar el coaching en sus vidas. Ya sea para beneficio personal o ya sea porque quieren usar el coaching como herramienta para multiplicar bienestar en la vida de otras personas. ¿Por qué hablamos del coaching de transformación? Porque es esa herramienta que nos permite redescubrir, aclarar, corregir una cantidad de malentendidos que todos de una u otra forma tenemos y que lo que hacen es que nos limitan, nos obstaculizan ese potencial que tenemos de esplendor, de realización, de gozo, de creación. Entonces, lo que hacemos en el coaching es empezar a aclarar esos malentendidos para recobrar eso tan vital dentro de nosotros que es ese potencial ilimitado que todos de una u otra forma llevamos. Ahora, para aquellos que aún están vinculados en el tema de coaching de transformación, pueden ir a, tenemos una clase virtual totalmente gratis, cerca de hora y media de información concreta acerca de qué es el coaching de transformación y cómo tú lo puedes usar inmediatamente en esa clase para mejorar tu vida. Simplemente tienes que ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad, donde vas a encontrar la verdad del coaching, los beneficios, las desventajas, pero también cómo lo puedes usar ahora mismo en caso de que te interese. Mil gracias porque ya me están dejando comentarios, gracias por dejarme saber que me están escuchando. Hola Gina Marcela, hola Maggie. Gracias Gina. Qué gusto, qué gusto que estés acá. Tan pronto vayan uniéndose, así sea en diferido, por favor comenten. Tiene un gran valor el comentar, el darle un me gusta, el compartir y es porque enganchas activamente tu cerebro para que preste atención a esta información. ¿De acuerdo? Muchas de las personas que llegan al coaching, llegan porque, bueno como mencionaba, porque quieren un resultado personal, pero también porque quieren ser la diferencia en la vida de otros, ayudar. No hay nada más reconfortante, nada más motivador, inspirador en nuestra propia vida que cuando nos sentimos que hemos hecho la diferencia en la vida de otras personas. Muchas veces en nuestros seres queridos, pero también en personas, en cualquier tipo de persona. Eso es una parte fundamental del instinto del ser humano, de ser contribución. ¿De acuerdo? Entonces, muchas de las personas que llegan al coaching, ya sea como clientes de coaching o ya sea como personas que quieren convertirse en coaches, una de las razones es porque sienten que sus relaciones no son o no están como les gustaría. Y las relaciones en nuestra vida juegan un papel esencial porque somos seres sociales. El ser humano es un ser social desde que nace. Como probablemente me lo habéis escuchado, nosotros tenemos el instinto de socializar porque somos de una de las especies que si no cuenta con un apoyo social no puede sobrevivir. Si nosotros tenemos un ser humano que nace y se le deja abandonado, no puede sobrevivir por sí mismo. Hay otras especies que sí tienen esa capacidad, los seres humanos no. Entonces, desde la parte instintiva sabemos que necesitamos crear relaciones. Y ya sea del tipo que queramos tener en nuestra vida, pero relaciones es hasta alguien que nos provea, ninguno de nosotros es absolutamente autosuficiente. Siempre necesitamos entrar en contacto con otros seres humanos. Por eso el tema de nuestras relaciones es tan importante, porque están desde el nivel más esencial, desde la persona con la que tengo que interactuar para poder tener servicio de agua, o si quiero ir a comprar alimento, y ahí en adelante con mis seres queridos, las relaciones con mis hijos, con mi pareja, la relación con mi familia cercana, y de ahí las relaciones que vamos generando a nivel profesional o ocupacional, independientemente de lo que nos dediquemos. Entonces, cuando nosotros no tenemos una buena calidad en nuestras relaciones, y esto sucede supremamente, o mejor, de manera muy, muy común. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones están basadas en grandes malentendidos que hemos aprendido desde que nacemos. Entonces, es muy difícil tener relaciones de colaboración, de cooperación, de apoyo, de gozo, de constructivas, cuando lo que tenemos es una cantidad de ideas erróneas que no tenemos por gusto, que así hemos aprendido. Entonces, necesitamos empezar a entender cómo generar grandes, excelentes relaciones para nosotros poder disfrutar una mucho mejor calidad de vida. Nosotros podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener excelente salud, podemos tener, no sé, las mejores condiciones, pero si nuestras relaciones son, si son desfuncionales, si son complejas, si se vuelven una carga, no vamos a poder tener felicidad completa, porque las relaciones juegan un papel supremamente importante en nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son algunos de aquellos malentendidos que tenemos en las relaciones? Y que empiezan a generar una serie de ruido, una serie de desgastes innecesarios, una serie de problemas. Y tiene que ver con un malentendido que hemos hablado mucho en estos espacios. Y es que no entendemos, o se nos ha enseñado, incluso ahora, incluso en el material de la psicología, de la autoayuda, del coaching, todavía se siguen reforzando ese malentendido del origen de nuestras emociones. Entonces, lo que comúnmente se conoce y hemos aprendido la gran mayoría, es que las circunstancias o las personas son las que nos generan nuestra forma de sentirnos. Y como hemos aprendido eso, como incluso lo decimos de esa manera sin darnos cuenta, ah, es que mi pareja me hizo sentir de esta manera, es que cuando tú haces esto, me siento así. Entonces, y lo hacemos desde pequeños, lo hemos escuchado desde pequeños, incluso muchas veces lo decimos sin darnos cuenta de lo que estamos diciendo cuando tú dices, ay, no, al niño o a la niña, si haces eso, mamá se va a poner triste. Si haces aquello, mamá se va a poner feliz. O papá, que sea. Empezamos a entender el tema de, ay, lo que haces, cuando dices eso me lastimas. Entonces, lo que sucede con ello, que parece inofensivo, lo que está diciendo, la premisa que está diciendo, que nos está enseñando, es que la otra persona tiene el poder como de impregnarnos de una emoción, el poder de generar una emoción interna. Entonces, ¿cuál es el gran problema con ello? Son dos. Primero, que eso no es cierto. Pareciera cierto, pero no lo es. Y la segunda es que, que inmediatamente empezamos a generar unas relaciones disfuncionales, de alto nivel disfuncional o bajo nivel disfuncional, porque estamos generando una especie de dependencia de la otra persona. Y no solamente, digo, la pareja o la, incluso con, con el, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con las amistades, con el, con el vecino. Estamos generando una relación de dependencia y estamos entregando, sin darnos cuenta, una responsabilidad y un poder a la otra persona que, que no tiene un fundamento funcional, que no está basado en cómo funcionamos, como seres humanos y que lo que hace es generar unos lazos de codependencia y de necesidad y como que enturbia el ambiente. Porque además es allí donde vamos a estar buscando las respuestas. Entonces, si yo quiero sentirme mejor, tengo que ir a buscar que mi pareja haga esto o deje de hacer aquello para que yo pueda sentirme mejor. bueno, si, si mi jefe es insoportable, yo voy a creer que para yo poder, eh, sentirme mejor en el trabajo, tengo que hacer que mi jefe cambie. Y ahí es cuando decimos, claro, eso suena, pareciera muy lógico, pero lo que quiere decir es que estamos en un estado enturbiado, no sé que si se dice enturbiado, tal vez no, estamos en un estado nublado y en esos estados, estados tomamos muy malas decisiones. ¿Mm? Cuando reaccionamos emocionalmente ante otra persona con estos malentendidos, generalmente tomamos malas decisiones. Ahora, eso es muy común. Entonces, como es tan común, pareciera que es verdad. Porque si escuchamos la mayoría de las interacciones entre dos personas es, es que tú me dijiste esto y me hiciste sentir así. Ah, no, pero es que primero tú me hiciste esto y me hiciste sentir así. Ah, no, pero, ah, no, pero, empiezan. Y decimos, claro, tiene toda la lógica, así es. Pero, si volvemos, si volvemos a recapitular en el entendimiento de cómo los seres humanos funcionamos y nos empezamos a dar cuenta que, claro, yo voy a vivir una circunstancia, voy a usar un ejemplo. Vamos a que estoy con mi pareja y mi pareja hace algo que yo ya le he dicho que me molesta que haga. ¿Mm? Y entonces, bajo este malentendido, yo me lo tomo personal y empiezo una serie de conversaciones internas. Claro, es que si realmente me quisiera, no haría esto. Claro, es que yo no soy realmente importante porque si no, no haría aquello. Claro, es que yo soy la que da o el que da más y esta persona solamente me está usando. ¿Y empezamos a qué? Con una novela y una historia, una ramificación de cosas. Y nuestro sentir ya no viene de la circunstancia, de lo que ocurrió, de lo que hizo o no hizo. Nuestro sentir viene ¿de qué? Nuestro sentir es la expresión de todas esas ideas. Entonces, con todas esas ideas, ¿cómo me voy a sentir yo? Me voy a sentir mal porque todas esas ideas que yo tengo entonces me hacen sentir, eso es lo que la gente dice, ay, es que tengo baja autoestima o mi pareja me afectó mi autoestima. No, nadie te ha afectado mi autoestima. Lo que pasa es que estás viendo unas historias como verdades absolutas en tu mente que dices que si yo fuera más, sí me querría, es que a mí no me quieren, es que yo no me merezco que me quieran, es que a mí no me valoran, es que a mí no me respetan. Y eso es lo que estamos, eso es lo que vamos a sentir, lo que vamos a experimentar, es el efecto de esas cosas que no nos hemos dado cuenta que son historias, versiones acerca de, porque yo puedo tener la misma situación y puedo tener esos mismos pensamientos, pero darme cuenta de decir, wow, mira la historia que está ocurriendo en mi mente en este momento, ok, no es más que una historia, un pensamiento más, a ver, sí, es que los pensamientos se quedan arraigados en nosotros cuando creemos que son verdades absolutas y los defendemos y volvemos y sacamos más argumentos para probar que no son pensamientos sino son verdades, porque la misma situación en cualquier momento puede surgir un pensamiento que sea como, mira, está haciendo aquello que le dije que me molestaba, a lo mejor no se acuerda o a lo mejor para él o para ella es importante hacerlo. Digamos que eso, ese pensamiento, que ese pensamiento surja en nosotros en el momento en que no estamos tan aferrados a ver las otras como verdades absolutas, se abre espacio a que pueda surgir algo diferente y qué pasa si surge algo diferente dentro de nosotros, como eventualmente, al final del día esto no es tan problema, al final del día mi pareja, mi jefe, mi familia están actuando nunca en contra mío, están actuando con base o mejor, el origen de sus actuaciones, el origen de su comportamiento es exactamente el mismo origen de mi comportamiento y mi comportamiento es el resultado de cómo me siento y cómo me siento es el resultado de lo que veo como absoluta verdad en ese momento en mi vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo alguien puede actuar en contra de otro ser humano? Nadie va a actuar en contra del ser humano, de otro ser humano diciendo, es que voy a hacer esto para dañar a la otra persona porque la otra persona bla, 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 Eso que yo diga voy a actuar en contra de esa otra persona porque esta persona es esto y aquello y aquello, no ni siquiera tiene nada que ver con la otra persona. ¿Por qué? Porque esa es la historia que esa persona tiene en ese momento en la cabeza. Tiene la historia de que esta otra persona, todo el juicio que tenga alrededor de esa otra persona, que lo ve como verdad absoluta y dice, ah, no, entonces, ya que esto es cierto y no es una idea más y no es verdad, entonces, ven a ver, ahora voy a, como me siento con esa rabia o con esa frustración o con lo que sea, entonces, ven y voy a reaccionar de esta otra forma. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero, ¿a qué está reaccionando la persona? No al otro ser humano, sino a su historia que está viendo como verdad absoluta con respecto a ese ser humano. Entonces, por eso es que no tiene sentido que nosotros nos tomemos las cosas personales porque es que yo no puedo generar en la otra persona una forma de sentir. Yo la puedo generar, yo puedo ser la persona, comportarme muy mal con la otra persona y la otra persona tener pensamientos en ese momento de comprensión, de compasión, de amor, de entendimiento y entonces a la persona no le va a importar lo que yo haga, su sentir hacia mí va a ser muy diferente a que yo puedo comportarme muy bien y la persona estar sospechando, juzgando, criticando y cuál va a ser su reacción ante mí, no importa lo que yo haga porque esa persona se va a sentir y va a reaccionar es con base en lo que está viendo en ese momento como absoluta verdad en su mente. Entonces, el punto de todo esto es cuando empezamos y por eso nuestra misión de llevar este tipo de coaching a más y más personas es porque entre más despertemos todos a entender, ¿sabes qué? yo no genero tu sentir pero tú tampoco generas mi sentir. Empezamos a hablarnos como dos seres independientes, completos, magnificentes que quieren generar una relación una relación la que sea libre de total dependencia emocional, psicológica, mental que desde ser funcionales porque entendemos cómo es que funcionamos como seres humanos interactuamos, entonces son relaciones limpias, son relaciones mil veces más neutrales con mayor perspectiva, con mayor serenidad donde podemos tomar las decisiones de que si queremos estar juntos y queremos esta relación, si queremos pasar este tiempo juntos o no, pero imagínense cuando uno se empieza a quitar ese tema de ay no pobrecito es que yo no quiero hacerlo sentir mal o que yo diga es que me hace sentir, imagínense cuando empieza a quitarse todo eso y esto el ejemplo que daba es el tema pareja pero lo mismo sucede en los ambientes laborales, una de las cosas más complejas es que empezamos a tomarnos a título personal las cosas porque no entendemos cómo funcionamos como seres humanos y perdemos la perspectiva, perdemos la neutralidad y la serenidad para relacionarnos con las otras personas, ¿de acuerdo? Nosotros no tenemos problemas de relaciones, tenemos problemas de no entender nuestros estados mentales, emocionales para relacionarnos con las otras personas. Cuando empezamos a entender nuestros estados emocionales, mentales, psicológicos, etcétera, etcétera, podemos saber un minuto, espérate, que yo ahorita estoy experimentando este estado emocional que no es el más constructivo, deja y me busco espacio, deja y en este momento no voy a decir esto porque sé que estoy viviendo una película en mi mente que si reacciono ante ello porque no la estoy viendo como una historia que estoy viviendo sino la estoy viviendo como verdad, lo que va a generar es que un desgaste en la relación, que la situación se vuelva mil veces peor. Entonces, el punto de todo esto es que entre más tú logras entender cómo funcionas como ser humano vas a poder entender cómo funciona el otro. Cuando nos limpiamos de todas esas cargas ante el otro, nuestra forma de relacionarnos con ellos va a ser indiscutiblemente más constructiva, más neutral de mayor perspectiva. ¿De acuerdo? Déjenme saber si esto tiene sentido, si les está resonando lo que estamos compartiendo y me encantaría, bueno, primero que me dejaran el comentario, segundo, si no van, si quieren profundizar en este tema, pueden ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad y ahí pueden tomar la clase virtual totalmente como beneficiarte de él ahora mismo y igual deja el comentario si te resuena algo, déjame saber si me resuena no me resuena igual lo que quieras compartir, aquí estoy chequeando constantemente el Facebook también nuestras otras redes sociales para nosotros la misión es poder apoyarte en tu camino a crear la vida que quieres ¿de acuerdo? Entonces confío que esto sea de utilidad, mil gracias por estar acá, por comentarnos, por seguirnos, por bueno, por hacer nuestra misión posible ¿de acuerdo? de cambiar al mundo a ese despertar de bienestar y de esplendor. Entonces, mil gracias y nos encontramos muy muy pronto. Gracias, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!